Esto fue lo que sucedió el día de ayer. ¿Qué instrumentos van a oír ahora? ¿Y qué característica tiene este instrumento? Se escuchaba muy raro. Yo creo que un instrumento en vivo tiene muchísima más credibilidad. Sentí así como algo intenso. Tres participantes, una profesión. Calificados por un experto a lo largo de tres retos. Como máximo, tres estrellas por reto. Y al final, un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo les va a los chicos de laudería en su segundo reto? Ellos van a tener que pincelar y decidir qué color le van a dar a una madera. Y no se puede pasar dos veces sobre el mismo lugar. Entonces, con una pincelada tienen que hacerlo una vez. Y luego dar la otra que quede justito, justito junto a esa. Pero no pueden volver a tocar la mano anterior. Se trata literalmente de pintar un violín. O sea, de barnizarlo. Es lo último que se hace. Y el barniz es la piel del instrumento. Hay dos técnicas. Barniz al aceite y barniz a la goma laca. Yo les voy a poner a ellos el difícil. Barniz a la goma laca. El barniz se seca muy rápido. Así que tienen que tener una gran sensibilidad con su pincel. No deben de exagerar en la cantidad de goma laca. Y saber distribuirlo exactamente en las costillas. Uno va a hacer una tercera parte del instrumento. El otro las caderas. El otro la cintura. Y los hombros. Aquí lo importante es lo que llamamos el peso de la mano. La distribución del barniz en el pincel. Distribuir su barniz en una pieza. De lo contrario, les puede quedar en una melcocha espantosa. Voy a empezar a barnizar un hombro y cintura del violín. Yo escogí la misma parte que Renato. A mí me dejaron la parte de las caderas. Debo de ser como hábil para poder. Huele muy fuerte. No sé a qué huele en realidad. Pero huele demasiado fuerte la goma laca. Creo que hasta ahorita no. No tengo complicación. Me costó trabajo, sí. Porque escogí una parte difícil de barnizar el violín. Porque tenía dos caídas. ¿Qué hago con los pequeños residuos de goma laca que quedan en la orilla? Distribuirlos con el pincel. El pincel es la única herramienta. Bien. Bonito. Pues fue un tramo largo, pero sin tantas bajadas y curvas. Sinceramente yo sabía que esta parte se me iba a complicar, pero por lo mismo decidí hacerla. Por la caída que tiene en la cintura. Pero está bastante interesante. Me gusta. Yo pensé que el barniz iba a estar súper espeso, pero no, era como más ligerito. Hay que tener paciencia, ¿no? Para que las cosas salgan bien. Te le voy a dar otra pasada. No me gustó mucho cómo quedó la primera. ¿Y ya no? Ya, sí. Ya no puedes pasar otra vez donde pasaste. No podíamos pasar el pincel por el mismo lugar más de una vez. Porque eso iba a dejar manchas. Pues sí, hay que tener sensibilidad, ¿no? Porque puedes hacer un violín, pero igual si no incluyes una... Por ejemplo, te faltó un milímetro, puede salir que el violín no encaje o el sonido puede cambiar. La verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Me está gustando mucho el trabajo que estoy haciendo. Realmente fue una experiencia, pues agradable, ¿no? Porque igual y no hice mucho, pero parte de mi trabajo, pues va a ser... Bueno, va a ser un violín algún día. Yo pensé que era como un material nada más que nos los había prestado. Yo no tenía idea de que se iba a convertir en un violín. Además, los violines me gustan de un color muy oscuro. No me gustan tan claros. Para mi punto de vista, el oscuro le da un poco de elegancia al violín. Siempre hay como que otra historia atrás de... De cómo se hace un instrumento. Y bueno, ahora esperamos unos dos minutos aproximadamente a que seque, ¿no? A que se seque. Enseña. A ver, sóplale tantito para que seque. Tócalo a ver si ya secó. Según yo, de aquí ya. ¿Cómo lo ves? ¿Te quedó manchado? ¿Te quedó parejo? Siento que quedó más parejo aquí que en medio. Aquí le faltó un poquito de color. Y aquí también veo varias manchas que no me agradan. Pues hiciste muy buen trabajo, Mariana. Sí, voy a hacer la odera. Bueno, chicos, ya terminaron su segundo reto. Ahora vamos a ver qué les dice Álvaro Escalante. Renato quiso hacerlo un poco más rápido y quedó con muchas manchas. Por lo tanto, dos estrellas. Me sorprendió positivamente Mariana. Hizo un trabajo excepcional. La forma como fue distribuyendo el pincel con muchísimo orden, poco a poco, poco a poco. Prácticamente no manchó nada. Tres estrellas. Y la que hizo un trabajo bastante bien también fue Sofía, distribuyendo en esta costilla superior sin manchar nada. Aquí en las curvas del aseo, la cintura del instrumento, sí manchó un poco. Por lo tanto, dos estrellas. Esto fue lo que pasó en el segundo reto de la carrera de laudería. Veamos mañana cómo les va en el tercero y último. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. No te pierdas el día de mañana, Interesados Presentarse. Esto es algo de lo que podrás ver. Con un molde que yo les voy a dar, saber trazar en lápiz la forma de un violín. 20.9, la mitad de 20.9. Las matemáticas, ¿saben? Soy písima. Este... El diseño de la EFE no es tan sencillo. En la laudería la concentración es la concentración de un cirujano.